Y con motivo de la Semana del Puerto 2017, el puerto de Lázaro Carna realizará un concurso intercolegial de baile, al cual se invitaron escuelas de nivel medio superior y superior de todo el municipio. El evento se llevará a cabo este jueves 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro del Malecón de la Cultura y las Artes, donde se presentarán diferentes ritmos que serán interpretados por las distintas coreografías que presentará cada grupo participante. Mediante el concurso se busca fomentar hábitos saludables, así como los valores culturales entre la juventud, además de que estos se involucren en el programa de aniversario del puerto. Cabe mencionar que para este viernes 1 de diciembre, en el mismo marco de actividades, se llevará a cabo el reto Api John Fong 2 Kilómetros, una carrera de inflables que por primera vez se desarrollará en Michoacán. La cita es a partir de las 4 de la tarde en el explanal Malecón de la Cultura y las Artes. ¡Gracias!